¿Cómo estás, mi amigo coleccionista? Yo soy tu amigo. Somos amigos. Le tengo un regalo. ¿En serio? ¿Se acuerda de 31 minutos? Sí, pues... Mira lo que me llegó. Tulio Triviño. Hola, Juanel. Usted, ese no es Tulio Triviño. ¿Por qué no? Apriete el iPhone. A ver. Hola, Juanel. ¿Usted lo está haciendo? No, no. Apriete. Tulio, aquel lo que hiciste. ¿Sabes qué? Guarda ese mono. Ando buscando otra cosa. ¿Qué quiere? Mi hijo me encargó un superhéroe, el Capitán Américo. No, Américo es un cantante, amigo. Usted necesita el Capitán América. ¿Capitán América es mujer? Tengo el escudo. ¿Es el escudo? Sí. Pero huele mal. Es que ese olor que tiene es plutonio. Tiene 10 capas de plutonio. Impermeabilizado. Ah. ¿Y cuánto vale? Por ser usted, se lo dejo a 100.000 pesos. Súper caro. Pero le incluyo la espada del Capitán América. ¿Ve? Ahí voy a protestar. Ya, pues lo llevo. Llévese. ¿Estás seguro que no está para basura? No, ¿cómo va a ser una tapa basura? América, 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 Capitán. Jefe, ¿ha visto la tapa del basurero? ¿Y la cuchara de palo? No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.